Estás en el Show del Madrid. Luego con las Ruquitas, luego con el Quick, que por cierto el Quick hoy no estuvo con nosotros, así es, pero bueno, aquí estamos en el Show del Madrid. Nomás que nos den chance de entrar y nos vamos a ir llamando poco a poco. Sí, poco a poquito, poco a poquito, así van a ver. Oye, saluditos al taller de los Tolucos hasta Tijuana, de parte de Manuel Sánchez, muchas gracias, les mandamos un saludo cordial, también para todos nuestros cuatachos que nos sintonizan así en Medrano, en Tlaquepaque, en Tonalá, en Zapopana, en Tlajomulco, y bueno, pues bueno, para todos, la gente de Arkansas, allá en la raza para el buen albino, les mandamos un saludito, gracias, y bueno, esperemos que este sábado, este sábado por la tarde me acompañen a la gente, y bueno, allá nos vamos a ver en Riverside, allá en California, allá la gente de Perris, la gente de Bobona, la gente de Corona, a los alrededores. Vamos a tener que ir allá con la banda, muchas gracias, y también, pues bueno, a nuestros amigos que están haciendo los preparativos para poder sindicalizar, el show allá en los Estados Unidos, muchas, pero muchas, 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 muchas gracias, y pues bueno, ¿qué les podemos decir? Dice, hola Madrid, ¿cómo le guagua guagua guagua? Muchas gracias también, dice, ¿cómo le guagua guagua? Mi niño, mándanos un saludito, por favor, para Noel Romero, en Saupal, en Minnesota, también para la familia, dice, mándale saludos, por favor, para Alicia, para Alicia. Dice, dice Graciela, dice, tengo un caso que es de vida o muerte, ¡ay, codelache! Así es, de vida o muerte. Y se mandan los saludos al sonidero, a mi esposa Silvia y a Alberto, que te escuchamos. Bueno, vámonos, vamos a irnos hasta la onda primitiva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Graciela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Qué pasó, mi querida Graciela? Aquí, este, pues, un poquito medio preocupaditos por la razón de que dices tú, pues, este, que lamentablemente, bueno, no, que lamentablemente, dices que de vida o muerte, pues, oye, ¿de qué se trata? A ver, ¿qué es lo que dices tú que quieres ayuda, pero que es de vida o muerte, Graciela? Bueno, pues, es que para mí si es de vida o muerte, es sobre mi perrito, que está malo y necesito que lo pere, pero pues no tengo dinero, entonces, por eso te pido la ayuda, por favor, señor. Oye, oye, este, Graciela, déjame decirte que la promoción que tenemos la estamos haciendo con la finalidad de ayudar a la gente, principalmente a los padres, que en un momento dado no tienen los recursos como para ahorita, o que se les hace difícil el regreso a clases, lo que son los útiles escolares, el calzado, la ropa, o sea, y, y, pues, este. No, porque, lo, contigo, yo creo que, pues, con todo respeto, ¿no?, cada quien, este, pero sí, para tu mascota realmente, créeme que se nos dificulta, pues, mucho, mucho el poder, este, ¿me conectas el teléfono, por favor? Ah, gracias, gracias, por favor. El poder, bueno, si la ayuda es para, pues, los menesteres, se me hace medio difícil que podamos tener esa ayuda como para la mascota, ¿no?, este, Graciela, te escuchamos. Porque para mí mi perro es todo, es como si fuera, o más bien, es como si fuera mi hijo, pero es más importante que mi hija, por eso es que no tengo los recursos como para poderlo operar, entonces, por eso pido la ayuda de, de todos ustedes. Ah, o sea, pero eso es, tú dices para tu perro, o sea, la ayuda la quieres para tu perro. Oye, mira, tengo un caso de una señora antes de, de ti, que ayer también la consideramos ya, en donde estamos hablando de que la señora tiene cáncer de mamá, le cuesta su medicamento mil sete, ahorita lo acabo de leer, ¿sabes? Mil setecientos noventa. Mil setecientos noventa pesos, y la señora es para su cáncer, y que lo ocupa por meses, o sea, yo creo que ahí sí es, digo, con todo respeto, sin ofender, ¿eh? Yo creo que es una necesidad mucho más fuerte, eh, la señora que tiene un cáncer de mamá, aquí le podemos, quiero constatar, aquí está el DJ, que está con los perritos, pero tampoco. Sí, ese, no, 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 sí. Pero, pero la señora tiene brazos y tiene familia que la pueda ayudar, yo no. No, pero, sí, pero espérame, o sea, bueno, la señora está recurriendo para con nosotros para aprovechar también la, la promoción. En tu caso, ¿cuál es la necesidad tuya, tuya, tuya? Sí, lo, lo fuerte tuyo, Graciela, ¿qué es? Digo, para llamar, para llamar vida o muerte, pues digo, estás, nos acude, ¿no? Pues eso le llamamos, porque pues nos asustamos. ¿Qué es? Pues es que mi perro me ha hecho muy feliz, porque él sí es muy noble, es fiel, y pues, o sea, ¿los niños qué? Tal vez que temprano crecen, y después no son malagradecidos. Oye, ¿tú tienes hijos, Graciela, perdona? Sí, señor. Sí tienes, ¿y cuántos hijos tienes? Tres. Tres hijos, y dices tú que los hijos valen gorro, como quien dice. Sí, pues crecen, uno les da todo de chicos, les enseña, y cuando crecen, valen papura. No quiero ser grosera, señor. No, pues yo creo que estás haciendo más grosera, expresándote así de las criaturas, ¿no? Pienso yo. Sí, claro. Pienso yo. Así es, ahora, ahora dime una cosa, este, en sí, en sí, ¿y cuánto es lo que ocupas para tu perro? Pues yo quería dos o tres, no sé cómo pueden ayudar, lo que pasa es que a mí me cobran 15 mil pesos para poderlo operar. ¿Dos o tres qué? Entonces, pues en lo que voy juntando, mira, yo no tengo recursos. ¿Dos o tres mil pesos? No, dos o tres ayudas. Ah, dos o tres ayudas, o sea, dos o tres promociones de las que tenemos. Entonces, estamos hablando de ocho por tres, veinticuatro, doscientos cuarenta y tantos dólares. O sea, casi seis mil pesos, casi seis mil pesos. Ya con eso ya me pueden ir haciendo los estudios y todo lo que necesitan preoperatorio para mi perro. Señor Graciela, una pregunta, ¿sus hijos no ocupan ayuda o algo? ¿No necesitan algo? Esos tienen brazos. Ok. Oye, 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 digo, con todo, yo, yo, yo conozco gente que sí, es cierto, quiere mucho a sus, a sus mascotas, quiere, pero mi pregunta es, este, ¿y de veras tanto, tanto, tanto amor como para decir que tus hijos, pues que, ay, ay, que lean como puedan? Sí, porque, mira, Mandril, yo, los he cuidado, los he mantenido, les he enseñado cosas, y al final y al cabo son malagradecidos, han sido chillones, les tienes que enseñar de tragar, porque si no, no saben darte de tragar, y todo, y al final de cuentas, uno sigue siendo la peor. Entonces, cuando sube a este perrito, él es bien agradecido, mira, si le doy de comer, agradece, es fiel, está, te hace compañía. Oye, esto, esto es la verdad, entonces, ¿no? Vale, impapura. Oye, hay una persona, hay una persona que está en el 33103, de aquí, que dice, que es usted, dice, perdón, aquí te voy a expresar lo que dice en el WhatsApp, que eres una ignorante, y que yo estoy siendo, pues, muy mal anda de estarte, que mejor, este, te cuelgue, pero, pues, no, no, por respeto no lo hago. Mira, te quise llamar, porque aquí, aquí, no, no, espérame, espérame, mira, te voy a decir una cosa, aquí en tu WhatsApp dice que vido o muerte, y pues digo, este, pues digo, no podemos hacer nada, cuando son cosas tan delicadas de vida o muerte, pero yo pensé que era en la salud, en algo, en algo primor. ¿Cómo? Es la salud de mi perro. No, Mandril, con todo respeto, cuelga a la señora. No, espérame. No, 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 oye, pues yo les estoy hablando para pedir la ayuda. Por eso, pero vuelvo, mira, yo, mira, aquí, por ejemplo, Iván, Iván, este, ¿cuánto tienes que trabajar para ganar 6 mil pesos, así rápidamente? ¿Semana y media, dos semanas? Ok, semana y media, así es, y en este caso, ¿cuánto estarías dispuesto a donarle a la salud? La señora, si es que, en un momento dado, hiciéramos una minifun, para que tú, a través de una cuenta de fundación, pudieras recibir esa lana, Graciela. Oiga nada más, oiga nada más, ese es el show del Mandril, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. A la gente que nos ve en las redes sociales, muchas gracias, pero muchas, muchas, muchas gracias. 89.1, así es la mesia grupera en Guadalajara, Jalisco. Primero. Así es, oye, hablando, Sergio Becerra, aquí está en los espectáculos, con nosotros esa tarde. Sergio, ¿cómo estás? Voy a saludarte, Sergio. Y Ana Mandril, muy bien, gracias, ya estamos aquí, ahora sí, como dijeron por ahí, y no pido que me den, sino que me pongan donde hay. Eso, no, pues ya estás aquí. Ya estoy aquí, en el show del Mandril. El profesional de los espectáculos. Oye, Machete, tú eres originario de Guadalajara. Es correcto. Aquí también, Iván, pero déjenme les voy a comentar así algo rápido, que, pues bueno, para quien lo desconocía, el día de ayer, por la noche, para dar con el día de hoy, pues de una línea de aviones que salió, despegó el avión aquí en Guadalajara, Jalisco, y cuando despegó y tomó arriba, bueno, cuando ya empezó a subir, ándale que le explota una turbina. ¿Cómo crees? Explotó una turbina, y lo, o sea, lo increíble, imagínate, porque, pues bueno, hoy se están rondando en las redes sociales los videos de la gente que las ventanas a través de cuando iban en el avión, iban viendo cómo iba saliéndole a la turbina derecha del avión, el hombre, ¿no? Hay mucho video aficionado. Exacto, no, pero, no, no, pero en este caso los que iban arriba. Pero, no, pero espérate, una de las cosas que impresiona, y le mando saludos a nuestros amigos de Canal 4, aquí en Guadalajara, este, cuando se da la noticia, de que, o sea, cuando iba al avión, era una, vamos a poner aquí cerca de las dos de la mañana, el silencio, Becerra, el silencio, que cuando dicen que el estruendo, imagínate, cimbró en la parte de abajo, en el área de donde pasó. ¡Pum! Y que fue, todos se despertaron, y empezaron así como que, hule, ¿qué pasó? Y de ahí tuvo que regresar el avión, iba de Guadalajara hacia Los Ángeles, California, y tuvo que regresar el avión, aterrizó, bendito Dios, pues bien, no pasó más que el susto. Pero un buen susto, oye, estando tantos metros de altura, imaginas, a mí se me sale todo hasta el cemento. Se pasaron los diarrea, lo tenés sabiendo. Yo, en tres horas tomo un avión, y me acabas de dar esa noticia. No me digas, Sergio, que tengas un buen vuelo. Que se acompañe. Si te vas, sales. Voy a la Ciudad de México. Recuerda, cinco padres nuestros. No, pero está canijo. Oye, a ver, platícanos, ¿qué es lo que tenemos? Porque sabemos que nos traes buenas noticias de Vicente Fernández. Becerra, a ver, te queremos escuchar. Correcto, tenemos noticias de nuestro charo de Huentitán, efectivamente don Vicente Fernández, que déjenme les digo, que sorprendió esta semana, porque de repente si usted andaba por una de las calles, lo que antes se le conocía como el paseo zoológico, pues ya cambió de nombre. Ahora se llama Vicente Fernández. O sea, ya está en cada esquina la placa con el nombre de Vicente Fernández, cosa que llamó la atención y nos dio mucho gusto. ¿Por qué lado es? Es más o menos cerca de, si agarras todo como la avenida Calzada Independencia, casi cuando llegas a unas cuadras del zoológico, esa avenida se llama. Esto fue ahora. Esto fue hoy. Sí, es correcto. Bueno, pues déjame, te voy a platicar, ahondando un poquito con esta nota. Ahora, resulta de que para la gente de Los Ángeles, California, a los costados de lo que es la avenida que hace llegar al Pico Rivera Sports Arena, ahí también este sábado develan el nombre. Miento, 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 mañana, mañana, sí, mañana jueves, develan el nombre de Vicente Fernández, así es, en una, y bueno, lo están haciendo la familia López, que es la dueña del Pico Rivera Sports Arena, el señor Leonardo, que por cierto, también mañana están haciendo este evento porque el señor cumpleaños, ellos porque dicen que Vicente Fernández fue uno de los primeros propulsores para que pudiera haber triunfado el Pico Rivera Sports Arena, que tú has estado cuántas veces ahí, has entrevistado a Medio Mundo, en los Camerinos, a todos. Ya no le sigas porque van a sacar mi edad. Oye, bastante bien, y aquí en Guadalajara, pese a que ya están esas placas con el nombre, pero todavía no se haya realizado el acto protocolario, o sea, todavía, porque bueno, entre la agenda de Vicente Fernández, entre la señora Cuquita, que dijo, sí, yo voy, aguántame un poquito, pero yo creo que a lo mejor en un mes nos dan la sorpresa de que ya se va a realizar, este, con todos los honores. El corte del listón, y aparte, en la avenida, como que es una avenida de doble sentido, este, van a poner una réplica de lo que viene siendo la estatua que tiene Don Vicente aquí en el rancho, arriba de su, de su tumba. Wow. Que está Don Vicente con un caballito, entonces, una réplica de esa también va a estar ahí en esa avenida. Qué bueno. Y aparte, te aviso, te anuncio, porque hay muchos proyectos para Don Vicente, porque va a haber un centro comercial, una placita. Sí, no creas que a la de Andares le van a cambiar el nombre. Ah, no, 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 yo dije, ya le vamos a cambiar. No, no, no. Allá, ahí en esa plaza se te acaba el dinero bien rápido. Sí. Ni dura, rápido. En el estacionamiento, gente, fueron doscientos buques. Entonces, pues muy bien por Vicente Fernández, que de una otra manera, pues sigue vivo en todos nuestros corazones, mandriles. Oye, ¿qué ciudad es donde lamentablemente no lo querían? Hay una ciudad aquí en Jalisco que se hizo un escándalo barraro porque querían poner un monumento de Vicente Fernández, y dijeron ellos en la ciudad, dijeron, Nel, aquí no queremos nada porque cuando al señor se le pidió que viniera a apoyar para ayuda en alguna... Para alguna fundación. Fundación para, que para el camión de bomberos de la ciudad, y que nunca, que es más, ni respondía. Entonces, que ahí dijeron, no queremos absolutamente saber nada. Eso, te voy a investigar y te voy a decir. Investiga. Donde yo sí me enteré que hay una ciudad aquí pequeña que se llama Ameca, Jalisco. Uy, mantri, los picones están sabrosos. En serio. ¿No crees que picones de los que estás pensando? Sí, sí, sí. ¿Es un pan de picón? ¿Cuánto cobra? No, 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 es un pan de picón con nueces, pasas. Mira, curiosamente, mi familia es de allá. Con razón de la llevamos también, Sergio. ¡Qué rico! ¡Hoy buenos picones, hijo! Y hablando de don Vicente, dice que cuando lo empezaba, se presentó en una, pues, plaza de toros, un lienzo charro. Todavía no existía la plaza de toros, lo que era, se le conoce como la Unión de Ameca, o Chano Ramos, que también le acaban de cambiar el nombre, pero dice que cuando se presentó ahí, don Vicente Fernández le empezó a aventar latas, todo el rollo. Entonces, don Vicente dijo, Ameca, no regreso. No vuelvo jamás. ¿Y cuál es la experiencia que tuvo entonces? Tuvo muy mala experiencia. A lo mejor ahí es. Oigan, y hablando de malas experiencias, déjame les platico de Larry Hernández. Así es. ¿Qué hizo Larry Hernández? Exactamente, Larry Hernández. Recordemos que, bueno, se había comentado que trae un problema con la ira, porque hace una semana, de repente estaba en un concierto, y agarró una bocina, un monitor, la patió todo, agarró una bocina, y se puso así como que loquito, como de chavetado. Entonces, se le criticó un poquito de que qué rollo, que por qué no puede controlar sus impulsos, ¿no? Pero, ¿qué dijo y qué comentó? ¿Por qué lo hizo? Mira, nada más, checa, Mandril, chequen todos ustedes, y ahorita lo vamos a comentar. Así es, esto es lo que, bueno, esto es lo que, ahí va, escuche usted, por favorcito, viene de ahí. Yo no quise dar ningún comentario, porque la gente que sabe que ha ido a mi show, yo te estrello una botella, yo agarro un micrófono, eso, eso, de hace muchos años, parte de lo que yo hago arriba. Es como te vas a enojar con un rockero, o cuando estaban los inquietos del norte, que quebraban bajo cesto, que quebraban todo esto. Entonces, alguien lo malinterpretó, le puso bocina, era un monitor de 17 pulgadas, ¿sabe lo que es 17 pulgadas? Es un monitor tan, así, chiquito. Le pego una patada porque no jaló, estaba un amigo de mi hijo, de 15 años, que quería una canción, que grabé en la pandemia, y que no la canto, y yo, en esa onda de estar desesperado por complacerle a los amigos de mi hijo, y acá que no salió la canción, pues dije, pues no sirve, le metí una patada. Al querer le meter una patada, no se quebra, porque es una pantalla que ya viene como con una protección, y le metí dos patadas, me pesaron más la bota que la pantalla. Así es, Andy Canejo, increíble, el buen Larry Hernández, y bueno, pobre, como de baile, pero sabes que tiene un buen corazón. Tiene buen corazón, sí, totalmente tiene buen corazón, pero tiene que controlar un poquito eso, recordemos que a veces los monitores, muchos artistas, de repente, si usted, cuando va a un concierto y ven que están como que agachando la mirada, y viendo un monitor, es que a veces no se saben, bueno, se les olvida la letra, o para que no se les olvide la letra, les están corriendo ahí, por un tipo karaoke, ¿no? Tipo telefronte, tipo karaoke, exactamente, donde ahora sí que de una manera escrita se las están soplando. Así es. Sergio, ¿qué otra cosa tenemos para cerrar? Porque se nos viene el tiempo encima. Por último, déjame les digo que, bueno, parece ser que se avecina una colaboración entre Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey con la arrolladora Banda Limón. Andy, ¿los tres? Los tres. Estaba Edwin haciendo una transmisión en vivo el día de ayer, cuando alguien del público le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo hay una colaboración próximamente que viene? Ya ves que ahorita todos los artistas quieren hacer colaboraciones. Correcto. Dicen dos por uno, tres por uno, así, pues dijo, probablemente ya estoy en pláticas con la arrolladora Banda Limón. Entonces, si creemos que el hígado ya lo teníamos devastado, con esa colaboración nos va a llegar directamente el alcalde. ¿Y eso será pronto o va a tardar todavía? Yo creo que va a tardar un poquito, a lo mejor a finales de este año o principio del próximo. Pero bien, 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 eso va a ser una buena conjugación de agrupaciones. Oye, y te tengo un chisme, porque ese no te lo sabes. A ver, suéltame. Esta es primicia, público querido, esta es primicia. Y usted lo va a escuchar ahorita, porque hasta mañana sale el comunicado especial, ¿eh? Mañana sale el comunicado, y pues bueno, aquí lo comparto con todos ustedes aquí en La Bestia Grupera. Resulta de que estaba contemplado aquí en Guadalajara que el 15 de septiembre iba a ser la buquimanía, el concierto de los buques. Ah, es correcto. Y resulta de que se pasó hasta noviembre. ¿Cómo, cómo, cómo? Hasta noviembre. No sé si, bueno, muchas de las personas saben que este fin de semana, pues bueno, tuvo una caída el chivo muy fuerte en el escenario. ¿Sí te tocó verla? No te tocó verla. No, no, pero fue una caída. O sea, al verla, no, yo cuando la vi, yo dije, ay, caray, pero no, seguía, seguía cantando Marco Antonio Solís, y mucha de la gente del staff se metió al escenario en pleno, así, así, en vivo, se metió para auxiliar al chivo, porque fue una caída, de por sí ya ven que el chivo parece trompo en el escenario, ¿no? Exactamente. Da vueltas, ¿no? Para allá y para acá. A 380. Cuarto de show. Sí, pero en esta ocasión, pues bueno, hizo, ya, digo, debemos de pensar, Sergio, que no tenemos la edad de antes, ¿no? No, entonces, en este caso el chivo, por lo mismo, ¿se acuerdan cómo da vuelta? Entonces se agarraba como muy atlético, no, hombre, saco, que sea, y que ande que se fractura la parte del tobillo con el pie, que eso hizo cambiar. Atención, amigos de Tijuana que nos están escuchando, también el que estaba programado para septiembre, se fue para noviembre, o sea, mañana salía el comunicado oficial, y les comento porque aquí para la gente que se ha estado preparando para recibir boletos en la BNC Grupera, en Cihuatlán, Jalito, de Jalisco, a través de 95.7, Hace rato me aboqué aquí para pedir los boletos, y me van dando la noticia de que es primicia, y te la comparto para que antes, para tus demás enlaces que tengas hoy. O sea, las dos fechas se van a posponer, la del 14 y 15. Así, hasta noviembre. 15 y 16, ¿no? Hasta noviembre. Hasta noviembre. Así va a ser pegada con la ciudad. Justamente, hoy vi un espectacular en López Mateos, que venían las fechas, el primero agotado, y el otro todavía había boletos. Se va a cambiar totalmente, como dices, Mandril. Así es, ¿no? Sí, bueno, eso fue el comunicado que me pasaron. Sí, por supuesto que sí. De hecho, esta información no la tiene ni Madame Sassou, que se la aventó, Mandril. Nadie, nadie, nadie. Más que la dirección de Relaciones Exteriores. Ay, 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 ay. Bueno, muchas gracias, Sergio, te agradecemos mucho. Estamos pendientes. Soy tus redes sociales, por favorcito. Síganme en mis redes sociales, me encuentran como arroba sergiomonitor, ahí estamos, al puro man de usted. Así es, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Dice aquí Larry Nández, es muy ma, y me cae en la pu. ¿Cómo? No, no, pues ahí está, ahí está. Que le pongan audio y lo pasamos. Muchas gracias para la historia, regresamos, buenas tardes. Ahí está, ahí está, ahí está, señoras y señores, ese es el show del Mandril. Estamos, a ver, échatela, échatela, por favorcito. Oiga, para recordarles que este 31 de agosto los vamos a estar esperando en el patrón, ahora el LP, en eso que se llama el Bikini Fest. Van a estar Max Peraza, Saúl El Jaguar y Los Coyulitos, entre otros, vamos a estar locutores de la BS 89.1 y calle 94.7. Por si no has pasado por tus boletos, pases a cualquier hora del día aquí en nuestras instalaciones en vigilancia. Así es, la dirección que tenemos para la gente que desconoce. Estamos en Avenida Hidalgo, 20... 255. 255. Aquí no sabe el número, bueno, ahí está, 2055. Muchas gracias, dije. Y nunca llegó temprano. Deja que le suban el suelo a ver si no se acuerdan. Ah, por favorcito, el teléfono que tenemos para el WhatsApp, por favorcito. Claro que sí, el teléfono de cabina es el 3311-3229-50 o bien 3312-99-8077. Dice Madrid, por favor, saluda a todos los de Tepa, cómo no, con todo el gusto del mundo. Le da el 315, allá en Sibuetán, Jalisco, también. Dice, por favorcito, manden saludos para acá con gusto. Estás en el Show del Madril. El Show del Madril. 89.1, ya nos puede ver, ya nos puede ver también en Facebook Live, ¿verdad? Así es, por supuesto que sí, gracias a la gente que nos sigue, para que nos llamen. El teléfono que tenemos para el WhatsApp y también para, por supuesto, mi queridísimo Barrabás. Digo así, burbuja. Barrabás. Ya lo extraña, burbuja. Sí, no, no, hasta dice que soy suquelite. Oye, el teléfono, porque debemos de saber que mañana tenemos que sacar ganador o ganadora, ¿no? Los 89.1 dólares. Invitarlos a que nos sigan viendo su historia, nos platiquen un poco al 3311-32-2950 o bien al 3312-99-8077. Damás, ¿con qué ganas, cabrón? Cuando lo digo rápido, me regañan. Digo a mí. Cuando lo digo despacio, me regañan. ¿Quién no se entiende, por favor? No, 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 oye, un llamado especial a su señora para que le conté ese teléfono. Che, vieja amargada. Por eso lo trae así, ¿verdad? Órale, pues sí, porque, pues, miren, le transmite eso y aquí se refleja. Sí, se refleja. Oigan, no, déjenme decirle, atención, atención, este, Víctor Granados, nuestros amigos locutores allá en Cibetlán, Jalisco. Déjenme, si no escuchó usted al principio los espectáculos con Sergio Becerra, déjenme decirle que, pues, bueno, este fin de semana sufrió un accidente en su pie el Chivo, integrante de los Bukis. Y debido a esa caída y de que, pues, tuvo un problemón pero bárbaro en su, lo que es su pie y su tobillo. Como tal, por andar de Chivo. Ándale, no, sí, 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 y es el más, el que más se identifica por lo, es el más, el más hiperactivo de, de los, de los Bukis, pues, ahora resulta de que todos los conciertos que estaban programados, por ejemplo, aquí en Guadalajara, en Tijuana, iba a ser el 3 de septiembre, en Tijuana, Bacalifornia, pues, ándale de que se va a recorrer en el Estadio de los Cholos, ¿no? Correcto. Así. En el Estadio Caliente. En el Estadio Caliente de los Cholos, o sea, el día 3 se pasa hasta noviembre. Y el que se iba a hacer en Guadalajara, Jalisco, en el 15 y 16, que donde dice que tocó ver un Billboard casualmente. Sí, un espectacular. Hasta, hasta noviembre. ¿Cuál sería la respuesta del señor Manco Antonio Solís de Chivito? Ya te caíste, gracias a ti te lo voy a bajar de la nómina. No, 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 no. No se lo amenazó, lo regañó. No, pero no, la gente ver con más ganas. A ver, vamos a, vamos a tratar, si se puede, de subir el video a la página del show de Madrid. Es público, es público, o sea, apenas para, o sea, sigue cantando Marco Antonio, pero varia gente de la que está en el staff atrás corrió para auxiliar. No, no, ¿quién no se dio cuenta Marco Antonio? No, no, pues él sí, no, vio el movimiento así como diciendo, pues, ¿qué, pero ya ves que chivo? ¡Chivo! ¡Ay, se da buena chivo! Pero Mandril, muy profesional el chivo porque después salió en silla de ruedas y siguió cantando. Y en la silla de ruedas, casi, sí, 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 sí. O sea, que es un concierto. Sí, es verdad, es muy cierto. Así es de que, oye, dice, por favor, manden saludos para el capitán Ameca, hasta Los Ángeles, California, Chico Morales. Claro, con todo el gusto, muchas gracias. Así es de que, bueno, oye, vamos a irnos rápidamente con la promoción que tenemos del 89.1 dólar. Dice, buenas tardes, Mandril, mi nombre es Reina Medina, para pedirle el apoyo para ayudar a mi mamá y a mi tía. Son personas adultas y yo las cuido, yo vendo dulces, soy de la colonia Benito Juárez, en Guadalajara. Así es, son de aquí. Sí, es donde se hacen las fiestas de octubre. Las fiestas de octubre. Ahí está Benito Juárez. Pues ahí es donde vende dulces esta señora, y pues bueno, mañana participa, por supuesto que sí. El teléfono, ¿cuál es? ¿Cuál viene siendo, mi niño? Teléfono en cabina es 3311-32-2950, o también el 3312-99-8077. ¡Eso! Ya le respondieron, ahora sí. Dice, bueno, oigan, déjenme, les comento, por favor, manden su WhatsApp con todo el gusto del mundo. Gracias a la gente que nos sintoniza, dice, Mandril, saludos desde Santa Cruz, Antizapán. Gracias, un saludo para el Capitán América, ya lo mandamos el saludo con gusto. Este, dice, saluditos chicos, los escuchamos en nuestro bello Siguatlán. Soy Mili Molina. Gracias, Mili, te agradecemos mucho. Dice, hola, ¿qué tal, Mandril? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Graciela, oye, Graciela, la señora que habló hace ratito de que decía que era de vida o de muerte. Que por lo de su perro. Chuchito. Así es, oye, y hay alguien, hay alguien que escribió, de un área, no sé, que la verdad están, pues ya pasaron muchos mensajes, este, pero dice, oye, Mandril, este, ¿dónde consigues a tus paleros? Son bien buenos, felicidades. 0-800 paleros. Así es, no, pues ya sabes, no, no, no. De hecho, rentamos hasta lloronas para sus funerales. Yo me lento de lloronas. Increíble, pues, ¿qué nos está escuchando? Bueno, aquí, fíjate que aquí quien se encarga de grabar los videos y lo que es, la que sube a YouTube, a las redes sociales, pues bueno, qué bueno que le ha tocado constatar, y usted que puede, entre a las páginas y vea la señora, al contrario, en lugar de decir que sean paredes, ayúdenlas, ayúdenlas, digo, a la del perro, ¿no? Pero a las que han estado saliendo, ayúdenlas, hay que brindarle, hay una señora que cuida a 10 nietos, la otra señora, este, les encuestaron a su esposo, lo mataron, este, la otra señora, a su papá le cortaron el pie, o sea, la necesidad es que para. La señora del hijo en el hospital. Ah, sí, todavía. Oigan, bueno, les voy a dar aquí un margen, mi queridísimo, Iván, para que, tú que eres amante de los hot dogs, atención, según un estudio, cada hot dogs que tú te comes, y digo, no se quieren ofender los que venden hot dogs, es, es un estudio, que digo, lo comentamos, pero, pues, me da la vida. ¿De dónde los ojos, aventando el carrito? Así es, ¿qué? ¡Ay, mandril! ¿Por qué? ¡Ay, mandril! Ya no vendo por culpa de mandril. Oye, bueno, pues esta nota, esta nota me la dio el Machete, nos vamos a hacer, con todo el gusto al mundo. Gracias, Machete, por nutrirnos con esta información, y dice que si no lo doy, ya no va a cooperar con nosotros, porque dice, ¿en dónde queda mi tiempo dedicado a estar en la computadora aplastado? Que nunca lees sus notas. Así es, tres de la tarde con cincuenta y tres minutitos. Uriel Sánchez te manda un saludo claro, con gusto. Cada hot dogs que te comes, escúcheme bien, cada hot dogs que te comes, te quita treinta y seis minutos de vida de acuerdo con un estudio realizado en una de las universidades de los Estados Unidos. Por cierto, antes de continuar con esta nota, cuarta vez en menos de mes y medio que el presidente de los Estados Unidos, John Biden, le da el COVID. Hoy en la mañana le hizo en el estudio y otra vez salió con COVID. Cuarta vez en menos de cuarenta y cinco días, ¿no? ¿A dónde se mete ese señor? No sé qué pasa, no sé qué es lo que se da, pero te imaginas toda la gente, porque tiene, pues ahora sí que a un arsenal de servicios secretos que es el que lo cuida, y que lamentablemente, pues tú sabes que no te puedes acercar a él, no sé cómo le estén haciendo, pero bueno, que se mejore primeramente. La camarita del baño lo checan. Así es. Oye, cada hot dog que te comes te quita treinta y seis minutos de vida. Monse, ¿cuántos se come usted en la semana? ¿Arroz? En la semana, pues me como dos. Pobremente. 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 Si dicen que por cada uno a usted le quita treinta y seis minutos de vida, entonces estamos hablando de que setenta y dos, sí, una hora pasaditas. Es así, es mi queridísimo machete. ¿Cuántos son los que usted se devora la semana? Ocho. Ocho. Ya me cargó el payaso. Los invito a ver café en el funeral hoy. ¿De veras? ¿De veras? ¿A la semana? ¿A la semana si te comes ocho? Sí. ¿Y qué opinas? Ah, pero es normal, ¿o? Sí, es algo normal. No, si fueran de los grandotes, esos me... ¿Cuántos se caben? Me caben fácil, déjame, muevo la boca. Unos cuatro. ¿Arroz? ¡Arroz! Me estoy ahogando. El ruido de la caguama. Arroz. Oye, entonces, cuatro son los que te entran. Cuatro. Grandes, cuatro. Cuatro grandes. Cuatro grandes. Grandosotos. Con albur. Con albur. Me mato solo. Eso de darse contando con el payasito costalito, mira lo que llega. No, pero, o sea... Aquí a lo de esta puerta, Tatiana. Oye, una de las cosas que... Mira, yo conozco un sacerdote que se llama... Le mando saludos al padre Lupe de la ciudad de Corona. Este... Que yo le... Yo decía, bueno, porque él me hablaba, ¿no? Que en mi trabajo y que en la mañana entro a tal hora. Y cuando terminaba de dar su misa, cuando a veces salía en la ciudad de Corona, allá en la... En la iglesia de... De Guadalupe. Un día le dije, oiga, padre, pues, ¿a qué se dedica, no? Porque, pues, oigo que... Que la entrada y que la hora del lonche. Entonces, él me decía que su trabajo, escúcheme bien, su trabajo, llevaba como cerca, si no mal recuerdo, hace varios años, ya llevaba como dieciocho años, viendo changuitos. ¿Cómo es eso? Viendo changos. Viendo changos. ¿Dónde? O sea, él... No, 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 no. Él trabajaba en un como laboratorio de observación para, pues, como dicen, experimentar ciertos medicamentos y ver la reacción de la gente. Entonces, él tenía ya, en ese entonces, que ya son varios años, dieciocho años viendo a los changuitos, o sea, observándolos. Experimentando. Y le decía, ¿pero qué hace? No, 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 pues nada más. O sea, su trabajo era, pues, estar, o sea, quiero pensar que... No, no, pues, que no lo dijiste. Es un público querido, como que viene pedo ese muchacho. Solito habla. Vamos a hacer antiguo pregunta. Oye, habla y camina para allá y para acá y no sé qué chiquisar. Y eso lo... Bueno, a lo que voy es a esto. El padre, yo pienso que se sentaba, estaba frente a algunas jaulas y pienso que algunos pastillas o... Nunca le pregunté, ¿no? O posiblemente gotas en el... en la... en la agua. Desconozco. Pero era su jale de dieciocho años. Entonces, hace... Vamos a ponerle que hace como siete, ocho se lo pregunté. Ya lleva más de... No sé, hasta la fecha yo lo veo bien firme. Pero a lo que voy es, este... Él, que tantos años llevaba, es... Ahora me pregunto. Allá, ok, son medicamentos, pues, para... Pues, va a ir la reacción de los changos, ¿no? De los animales. Pero en este caso, ¿quién será? Porque dicen que en una escuela muy famosa se dieron la tarea de hacer este estudio de los... Treinta y seis minutos de vida que son... ¿Y que se basan, entonces, por la grasita? No, por eso. No, no entiendo. O sea... Sí, por la grasa y azúcar y todo eso. O sea, porque ahora que tan exactamente te digan treinta y seis minutos... O sea, ¿cómo sería el termómetro o la nomenclatura para poder hacer esto? ¿Cuántos muertos se llevaron en esa comida? Así es. Se murió el de recursos humanos. Se murió. Algo pasó. Algo pasó. Puede que sea muy cierto, porque ya ves que también una cherry te puede ocasionar, que tardas en digerirla como tres meses. Una cherry. Bueno, yo creo que eso ya lo platican ustedes entre ustedes, porque ya nos vamos, señores. Muchas gracias. Eso ya es una cosa pública. A la comida ahorita, sí, ya nos vamos, ya nos vamos. Muchas gracias, Barrabás. Gracias, Mandrino. Monse, gracias que nos acompañe este día de hoy, un ratito. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a Yacelín, que nos hace siempre el favor de estar... Yareli. Yareli. Mi queridísima Yareli. Y gracias, Iván. Te agradecemos, Iván. Muchas, muchas gracias. Así es. No, 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 es que yo paso a la vida de Iván, porque Iván va a decir algún día, estuve con el Mandrí, ¿no? Claro. Qué chido, y yo también. No, eso es bonito, eso es bonito. La gente que... No, no, pero qué chirica. Gracias. Y al Machete, que siempre trabajando, fíjate, hacías un esfuerzo por también a comer. Gracias, Machete. No, muchas gracias. Ya nos vamos. Gracias aquí también al buen Joel, a Melanie. ¿Con qué te quieres ir de canción? No, no, si se puede. Sí. Si se puede, pues una cancioncita, la que... Pues una que... Si se puede, la que quieras, suéltala. Ya nos vamos. Muchas gracias. Mañana nos escuchamos para sacar al ganador o ganadora de los... Estén atentos porque mañana sale el ganador. Punto uno. Muchas gracias. Esto fue... El Show del Mandril. ¡Hora! Gracias, Román. En los controles técnicos. Una buena jornada de radio ha terminado. Te esperamos con más en la siguiente emisión del Show del Mandril.